Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Colado. Hoy vamos a practicar nuestro Qigong Walking Ship. Un Qigong que nos va a servir para limpieza de las emociones negativas, de los venenos. Y hoy vamos a comenzar con el ejercicio del oso. El oso representa el elemento tierra y vamos a equilibrar toda la energía de nuestro estómago. Vamos a darle estabilidad al cuerpo, presencia. Y bueno, decimos que el estómago también es nuestro segundo cerebro. Es importante la asimilación de no solo todos los nutrientes, esa distribución a todo el cuerpo, sino también asimilar las emociones. Así que, bienvenidos y vamos a comenzar. Lo primero que te voy a pedir es que cierres tus dedos, toquen las yemas como si fueran unos anteojos. Y vamos a llevarlas a nuestro estómago, más o menos las puntas de los dedos a la altura del ombligo. Tu postura natural, pies a lo ancho de tu cadera, o puedes abrir ligeramente más tu postura. Puntas paralelas, rodillas relajadas. Y el sonido que vamos a utilizar para este ejercicio y para la transmutación de la energía, del calor, del exceso de calor en el estómago, de todas las emociones no asimiladas, es W-O-U-O. W-O. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como si fuéramos un granoso, vamos a empezar a hacer círculos. Entonces, echamos nuestro cuerpo para atrás, al frente. Y vamos calentando. Tomando una postura, o más bien una actitud positiva, disfrutando los movimientos, estos pequeños círculos. Cuerpo hacia atrás. Llevo hacia adelante. Y cambio de dirección. Adelante. Y cambio de dirección. un cambio, muy bien, ahora vamos a sentir nuestra respiración abdominal, tenemos nuestras puntas de los dedos en el ombligo, así que inhalo y sale mi abdomen, mi abdomen empuja las manos, exhalo, y las puntas de mis dedos empujan hundiendo el abdomen, inhalo, exhalo, me voy a poner de lado para que vean el ejercicio, inhalo y exhalo. Una buena respiración abdominal empieza a dar un masaje a nuestros órganos internos, activándolos, nutriéndolos, y continuamos con nuestro siguiente ejercicio, vamos a dar un paso al frente y vamos a hacer nuestro sonido. Entonces de aquí paso al frente, estabilidad, abro mis brazos como un oso y de aquí llevo al frente. Recojo. ¡Wow! 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 Cuatro veces. ¡Wow! 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 Recojo. De nuevo, pie izquierdo al frente, brazo derecho al frente, recojo. ¡Wow! 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 Luego, círculos. Froto mis palmas, las llevo a mi abdomen. El estómago, el masaje, suelto y listo. Nos vemos en el próximo video.